Hola a todos soy GloryMask y en el video del día de hoy de Pokémon GO Este es un mini videito y voy a estar evolucionando en Pokémon GO a Lickiton Lo voy a evolucionar a Lickilicky Este, nada, aquí me pueden ver, tiene Pokémon GO Y voy a buscar ahora a Lickiton En realidad, este es un Pokémon que hace tiempo O sea, estaba tratando de conseguir los Candidates hace un tiempo atrás Ya los pude conseguir Y ahora vamos a evolucionar a Lickiton Lo voy a evolucionar para Lickilicky que es la evolución grande Ahí pueden ver a Lickiton Lickiton siempre he pensado que es un Pokémon bien raro de él Como que ni me gusta ni no me gusta O sea, es como que está en between Está en between y no sé Nada, vamos a evolucionarlo a Lickiton y Lickiton O sea, a Lickiton Y, ok, siempre me ha confundido Lickiton, yo desde pequeño pensaba que Lickiton era el nombre de la grande Y Lickilicky era el nombre de la chiquita Porque es que, o sea, hace sentido como que Lickilicky, chiquitito, Lickiton Pues de Tong-chan parece más grande No sé, nada más yo A lo mejor ustedes piensan así o no, no sé Tenga, vamos a evolucionarlo Estamos listos Vamos a evolucionarlo Y... Ahí tenemos el... No puedo comparar a mi Pokédex Super raro, bien weird Lickilicky Ok, díganme que esto no se ve súper Mega raro, Okidela Esto se ve súper raro Oh my god, ¿qué es esto? Dios mío, que me da risa Mira eso A mí me da risa porque tiene el diseño ese De como que los signos del Wifi Allá arriba Y arriba tiene como si fuera un mini Una mini... ¿Qué es lo dice? Un babero de comida Y el pelito de Cecilia Realmente lo que parece este Pokémon Es un niño... Glotón Que come mucho Bien gordito Deberían hacer Gigantimax Lickilicky Pues nada Espero... Bueno, aquí pueden ver Ya, espera ya Y ahí va a terminar el video Nada, aquí lo pueden ver Lickilicky De lo más random Los movimientos son Lick Y... Solar Beam De lo más nice A lo mejor Lick se lo cambia, fíjate No hace mucho daño Que digamos Para aquí pueden ver Pokémon raro que el Lickilicky Que también es como Lickitón No es ni de mis favoritos Ni de los menos favoritos Es entre medio En verdad real no me molesta Como Pokémon Pero no es de mis favoritos Porque es la que Como que Bien weird en mi opinión Muy bien Ahí pudieron ver Que la evolución es Ahora tengo Lickitón No es Pokémon para Mi Pokédex La comparación de la Evolución pequeña Y la evolución grande Bueno Pues nada Espero que a todos Les haya gustado este video Por favor Si les gusta este tipo de video Compártanlo Suscríbanse Y denle like Y nada Espero que hayan disfrutado Este super corto video De Pokémon Go Si quieren ver videos De estos de Pokémon Go Evolucionando los Pokémones Este Me pueden decir Y nada Hasta el próximo video Adiós